Que pendejo wey No mames wey le puse enter para ponerle puta pausa al juego y le empece a pegar wey con la mano wey Ya puedes ver youtube A ver si ya puedes verlo Ya estoy ahi wey A ver Se detuvo la transmisión así es Puta madre Un enemigo, por lo menos solo una A ver, es que mira transmisiones en vivo, servicio, youtube Pero pues Tendremos que buscar verdad, como te podríamos buscar David Wey es que no le puedo poner pausa al puto juego wey Es por tiempo chingada Madre Búscame como Búscame como de barrera wey Ahí esta de barrera wey Ahí esta de barrera wey Busca David barrera wey O de barrera ps4 wey En youtube wey Porque estoy en pausa porque no me puedo meter al puto juego wey Porque se pasa el tiempo A ver les envio el puto link a mi canal wey Ya estas wey Ya estas wey Ya estas wey Ya estas wey El suspirillo del David El suspirillo del David El suspirillo del David Son malas Pinche audio mas atrasado Pues tu pinche internet jodidillo La verga Jajaja Hola Ya 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 Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Yo no me acordaba de esto, wey. Ok, bueno, ahí está. No puedo cambiar mi equipo. Ah, estoy con Morgana. No puedo cambiar mi equipo. Ah, estoy conmigo. Claro. Si se hace buen daño, wey. Necesito atacar con el puto gato, wey. Te voy a dar tiempo, te voy a dar tiempo, te voy a dar tiempo. No mames, no. No. Esa es una mamada. Todo fue por culpa de Rafa, wey. Por puta complejidad que pusiste en lo de la llamada, wey. ¿Por qué, wey? No, ahorita vas a ver cómo me la va a pelar, wey. Te mataste, me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo. Te das cuenta y esos son mis amigos, wey. Ahorita vas a ver cómo me la va a pelar en la bici. No va a pasar de los azules, nada. Ver, no. 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 A ver, te lo aseguro que no va a pasar por los azules Ajá, ahí se va a quedar Es un culo, güey Ya veis sus personas, güey No tiene lo que se necesita, güey Y ni mi pedo tiene lo que se necesita para la que le sigue No, mi hermano me está mandando mensajes de que no puede jugar si dice Skylines No, güey, en las putas cosas que hice para poner puto YouTube, güey Dos putas veces perdí tiempo, güey Y perdí ataques, güey Por eso, ahí se va a ver, güey Ahorita ya tienes otra vez todo el tiempo Ups, sí, ahorita se va a ver, güey No estoy diciendo que voy a perder esto ¿Ahorita ya hayas? ¡Fuera! Persona menos en Tijuana Ya están saliendo menos ahí en Tijuana, ¿no? Ya están saliendo menos ahí en Tijuana,¿no? ¿Ya están saliendo menos ahí en Tijuana o todavía sigue igual? Ajá, sí, las personas. La cuarentena esa. Ya llegan los azules, güey. Rafa, ya llegan los azules, güey. Ok, ahorita estamos un poquito atrasados, ahorita vamos a ver, güey. Pues sigue dando, güey. Ya llegan los azules, güey. No me acuerdo que le hacía daño, güey. Ahorita ya lo tenía. ¿Qué era? El viento, ¿verdad? Sí. Sí, sí era el viento. La bucecilla de Rafa. ¡Gracias! Claro, ya lo tengo. ¡Gracias! Ok, a Ryoji ¡No, peguenme putos, peguenme! ¡Ah, no, no, no me peguen! ¿Nada más funciona una vez ese pego o qué? ¡No, peguenme putos, peguenme! ¿Por qué crees que tengamos tanta diferencia de...? Es YouTube, a veces lo hacen para que... por si estás jugando juegos competitivos Creo que tiene cierto delay y lo tienes que configurar, ¿no? Yo no tengo que configurar ¡No, yo! ¡Ah, ya! ¡Pues ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Poco a poquito, güey! ¡Pues ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Poco a poquito, güey! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Jejejejejeje! ¡Bueno, sí! ¡O sea, es otro tipo de estrategia, güey! ¡Sí, sí! ¡Es otro tipo de estrategia! ¡Sí, sí, sí! ¡Es otro tipo de estrategia! si pinche mona mvp we si esta pelea el juego no el juego de como 100 horas yo creo que me sobraron como 10 minutos pero bueno no le quiero echar la sal al david pero no va a poder we jajaja 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 no le quiero echar la sal pero me el bueno es que yo por ejemplo ya estos vatos los lleva todos los mataba de dos y al que resiste en el tercer ultimo turno o sea de dos ataques No mames Muy bien Sí, o los puedes atacar con la misma persona, depende de tu ataque puedes atacarlos a todos a la vez Ahorita como estoy usando un ataque a los cuales son débiles y los bajo al piso, puedo volver a atacar con esa persona. Anda, gracias, gracias, por fin. No mames, ¿cómo no le hiciste un puto turno antes, güey? Ah, creo que ya sé que te va a dar ataque más. Un puto turno antes, güey. Ya no le sirve de mucho porque no tiene. ¡No mames! No mames, pinche futaba de cagada, güey. Un puto golpe que le faltaba, güey. La cagué porque ya le he pegado con el puto item, güey. Tiene que, güey, empezar. Así. Porque es el ataque del malo, güey. Tiene que matarlos a todos, güey, en dos turnos, güey. Si no los maten dos turnos, güey, ya se la peló, güey. Aquí fue por pinche desesperado, güey. Que va a valer verga esto, güey. Valiendo, verga. No mames, me van a matar a la pendeja esa. ¡Puta madre! Para ser justos, hoy me lo voy a pasar, güey. Aunque, no sé, en esta ocasión. Pero Rafa tardó dos días. Sí, sí, yo tardé dos días. Sí, sí, yo tardé dos días. Necesito un puto persona contra Cuca, güey. Necesito un persona que me haga ataque extra, güey. ¡Ah, ya perdiste, güey! Explotó. Explotó. No, un puto milímetro de vida, güey. En esa sé que me fue mejor que tu primera vez, cagado, güey. No, para nada, güey. Ya te dije que yo sí llegué. Yo la primera vez llegué aquí con los otros, güey. Ni de pedo, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. A ver, para esto cabe resaltar... ...que Rafa ya pasó tres semanas más en el juego que yo, güey. Eso es solo un dato... ...que no importa, pero es relevante, güey. ¿Vas a seguir la batalla? Claro, güey. Pues no mames, no quiero gastar el día, güey. No vas a poder, güey. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué eres tan negativo? No tienes la fuerza suficiente, güey. No tienes la fuerza suficiente. Eres un juguete. No puedes volar. Rafa, tú tenme fe, güey. Es un buen Yu-Gi-Oh, güey. Este pedo. Le tienes que tener fe al corazón de las cartas, güey. Sí, te están costando los azules, güey. Los que le siguen están más perros, güey. No vas a poder, güey. No tienes la fuerza, güey. No tienes las personas indicadas, güey. No, mames, Rafa. Te voy a partir el hocico, güey. Y esa madre, ¿por qué tienes los puto ojos de pinche hijo de Freezer, güey? Ándale, mire, ya empezaste a hacer esas. ¿Qué cosa? Bueno, creo que en el otro no te vi. Este, pasando, chocando las manos. No, mames. Todo el tiempo estoy haciendo eso, güey. ¿Ves que no puedo...? Ah, bueno, ¿sabes qué puedo hacer? Pero no sé qué tan eficiente sea. Me da chance de hacer batumpas esta madre, güey. ¿Aún lo sigues viendo, Nade? ¿Que no te gusta Nadeita? ¿Qué? ¿Qué es culo los dos, güey? ¿Qué es culo? ¿Qué es culo los dos, güey? Es que mira David, estoy viendo a tus personas wey y no tienen los ataques wey, no los tienes wey. Los rojos que era lo que les hacía daño? Es como de maldición. No, era Nook, era Nook, ok. Dios mio. Es que está en la tele, o sea... Me está viendo a monadote wey. Ajá, sí. Ay, no manches, Chavito va a tardar dos horas aquí wey, hasta que te de cuenta que no va a poder wey. Esa mamada. Tú quieres que ir descargando mi celular wey, que hueva wey. Y es que, te juro que el nivel no, o sea, como que no, no sé si no influye wey. Influye en el nivel de personas que puedes hacer. Ajá, ándale, en el nivel de personas que puedes hacer lo que te iba a decir. O sea, aquí la verdad es que todo depende en las personas que traigas wey y los ataques. Pero, ¿qué más puedo traer de uno que yo creo que tenga de viento? ¿Quieres que te diga wey? No, me hace falta ataque wey, o sea, necesito... No sé si Yusuke tenga de ataque wey. Puta madre, ya valió verga. Yo no lo intenté con Yusuke. Esta ya valió verga. No sé si. No sé si. Te mataron al gato. No mames. Te mataron al gato. El gato es importante wey, te revive y te cura wey. Si no... Si no puede... Si no puede... Si no puede... Si no puede con que curarse wey. Además que obviamente pues ya es un ataque menos. Ajá, sí. Así es. Otros cuatro turnos. Así es. Ajá, otros cuatro turnos. Así es, si no los mata... Explota uno o se van. O sea, con que se vaya uno ya otra vez ya este... ¿Cómo se dice? Y se vuelve e inicia la ronda. O sea, tiene dos turnos nada más. Ocho ataques, vamos a decirle. Ocho ataques... Entre comillas, ¿verdad? Porque por ejemplo, si hace... Lo de que... Si los ataca con un ataque... De lo que el enemigo es débil. Por ejemplo, si estos azules... Su debilidad es viento. Entonces... Puede atacar otra vez. O... Pasarle como... El ataque a alguien más. Y te digo, o sea... Sería otro ataque, ¿no? O sea... Y ya de ahí... Digamos que serían los cuatro ataques. Cinco ataques, ¿no? Otro enemigo al suelo. ¿Mona? ¿Mona? ¿Persona? ¡Persona! ¡Zoro! ¡Zoro, showe tu madre! ¡Uno enemigo al suelo! ¡Mona! ¡Mona! ¡Zoro! ¡Ese fue su punto. ¡Para la presión, Mona! ¡Persona! No Rey, pero pues al parecer no traigo los personas correctos. No, estoy tratando de ganar. O sea, en el equipo no está mal. Porque trae el gato, es bueno. La otra morrita, la nueva, sí la tiene que traer. Es muy importante. Y Makoto... Es que yo ahí... No, yo en vez de Makoto ocupé... Creo que yo ocupé a Yu Yu Yu. Por Yu Yu. No mames. Que no le pegaron. Y ya te durmió. Otna no te hizo hambre. Ya no puedes tocar las manos. Esto debería hacer. Es que está gustando una vez, ¿ya la puedes comprar? Que te guste un poquito Rey. Ok. Está chido. No. No estoy sorprendido. Ya lo jugaste? O sea, ya lo jugaste bien, bien, bien. Pero un poquito, güey. No, un poquito, güey. No mames. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Puta madre. Se murieron, güey. Yo pensé que se iban a morir ahí. Es por el puto hunger, güey. No tengo ítems para quitármelo, güey. Y me quité ese puto ataque de Makoto porque sentí que no lo ocupaba, güey. Ni de pedo voy a volver a hacer eso porque no tengo los ítems para hacer lo que hice con Makoto, güey. Pero ya vi que sí puedo, güey. Nada más es cosa de volverlo a jugar ahorita, güey. No mames, no me la creo, güey. No mames, este hace un chingo de daño porque voy a gastarlo. No. No mames, güey. Esto ya les había dado que quitarles la resistencia. No, no mames, güey. No mames, güey. Esto ya les había dado que quitarles la resistencia. los puedo matar nada más es un poquito más de cuidado ahorita saber cómo le voy a hacer rapita para que me la mames por pasármela en el primer puto día simón wey si lo haces ya te dije que vas a decir que eres la persona más chingona voy a retractarme de todo lo que dije wey de que eres malo en los videojuegos pinche vato mi corazón wey y un rubio queda uno queda uno queda uno ayúdame ayúdame por favor aviéntale un pinche monstruo de godzilla no mames voy a meter ese puto ataque porque se caga con chi putos ahora como mato a los verdes son qué perro estás wey qué perro estás wey vamos a ver los verdes aquí es hasta donde yo llegué wey yo con estos no pude el primer día hasta apenas ahorita me lo muestro siento que lo pude haber hecho muchísimo mejor con nosotros wey no lo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! Depende del ataque. O sea, si le pegas... Florita, dices que una persona le pegó a cada uno, pero porque utilizó el ataque con el que es débil. Pero solamente una vez lo puedes hacer. Ya cuando estén tumbados así, ya no... Mona, no te mueras güey. Mona eres crítica en este momento. Y el pinche gato se le va a morir güey, a la verga. A mí se cagó güey. No dijo nada a la vida, así que quiere decir que no le pasó nada. Y este es su último turno para que los mate. Hambre. No. Ya le aumento la defensa a uno. Le quito todas sus ventajas. Mira, pero los voy a matar. ¡No! Me equivoqué de ataque. No, pues me voy a preparar para el siguiente turno. No. No, no. 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 Y de ahí nada, todavía le hace falta que el ataque, verdad, los verdes van a atacar o van a huir, no me acuerdo, creo que sí van a atacar y después huir. No, mamás. Está cool, güey. Por putos, ¿por qué más? ¿A poco tú ya viste que ya se fueron a ver? ¡Órale, tú vas a entonces, buen chodo! Rafa, lo que puedes hacer es adelantarle, güey, y sí te puedo dar una opción para adelantarle, güey. Si le picas en el botón de live. Ahí está, güey. No sé para qué hice eso, güey. Bien, seguro. No sé para qué tiene ningún servicio. No sé para qué mezclare, ¿por qué puedes tener aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos si wey déjame pelear hasta el final wey ahora algo algo que si yo no me acorde wey que puede ser que le si le sirva a david mucho wey si se acorde es de los objetos wey yo no utilice objetos ya ultimo intento wey ultimo intento si no voy a tener que retirar de aqui e ir a mentos ahhh que castre no sabes que yo creo que si voy al safe room puedo arreglar tantito wey mi pedo este wey igual y hago eso ya no te puedes salir claro que si si? si osea no me voy a salir del dia wey me puedo ir a osea bueno me refiero a que ya estas peleando wey no si me fui al cuarto wey de vigor ya llego pinche pegueta wey ah no pinche que personaje se suele en dragon ball wey ninguno wey wucuy vegetta super saiyajin blue jajaja fase 5 jajajaja Checar, güey. ¿Qué vas a checar, güey? ¿Cuánto cuesta el Persona 5 o el anterior, güey? Para ver si nadie se anima a comprarlo. Es más, si se compromete a jugarlo, güey, entre Rafa y Yeta lo compramos, güey. Hoy Rafa me dio como 90 centavos, güey. Es un sol. Me dio 90 centavos, güey. Es muy amable. ¿Verdad, Rafa? Sí, no. Ya, con eso ya te puedo apoyar. No, mamis, güey. Me agüito, güey. ¿Por qué? Pusieron el Persona 5 Royal. Ah, no. Es el mismo. 1700. Ah, no, sí está bien. Yo lo compré. No, nada, diablos. Mira, el Persona 5 normalito está en 500 pesitos. No, mamis. Es muy barato, güey. Por un juego de 100 horas, güey. No, mamis. Esta es la buena, Rafa. La verdad es que ya lo dejé de ver, David. No me crees que puedo pasármelo, güey. No, te lo vas a pasar, güey. Te lo aseguro, güey. La verdad es que pensé que no ibas a pasar de los azules, pero bueno, encontraste una estrategia para pasar de ellos. Pero ni en pedo vas a pasar los verdes, güey. Ya te dije, güey. Te hace falta... Yo diría que Personas, güey. No estoy seguro tanto en el nivel. Más bien, las Personas y el tipo de ataque. Yo siento que si tuviera un ataque de viento con Joker... Sí, sí te ayudaría también. Entonces ahorita se me hace que me voy a ir al Velvet Room, voy a arreglar ese pedo. ¿Señor de su velo? ¿Señor de su velo? Ahora en medio de su trabajo. ¿Señor de su velo? ¿Qué? ¡SLAN! ¡Esto que se hace falta! ¡Qué? Sí. ¡Persona! 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 ¿Y ya este... Oye Nader, ¿y ya este...? ¿Todos viven ahí en la misma casa wey? ¿También eres niñito wey? ¿Cómo ya...? ¡Oh ya! de tener una pinche mansión entonces todos son dos mansiones pegadas quieres narco traficante de burros estamos en mi canal de youtube no mames rafa me lo chingué en el primer turno que me tocó wey los azules no 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 se paró con una mierda no 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 se fue wey ya me lo había matado 3 en el primer turno wey y me quedo uno para el segundo turno wey se me hace que esta es la buena wey tú le crees a ver no mames los mate la primera wey osea tengo toda la mana tengo todos los ataques wey tengo todo wey a la verga se me cae hasta se me cayo el pinche control de play por su forma de decirlo así como de wey tengo todo para ganar lo tengo todo wey un poco de miedo un poco de miedo un poco de miedo muy fuerte un poco de miedo y sonidos un poco de miedo un poco de miedo más que es bueno un poco de miedo casi ¿te tienes algo que ладно? que te voy a dejar porque la verdad la verdad la verdad es una verdad es una verdad el la verdad que Digo que no lo va a pasar, wey Es el culo Sí, pero el otro me preocupa menos, wey Y no sé si debería de preocuparme menos, la verdad Yo creo que del otro No, no, debería de preocuparme un poquito menos Yo creo que fue más de suerte ahí Que no te pegue con el super ataque Entonces, ¿quién chingadas es Tawakami o Tawakami? La maestra Ay, puta madre, wey Que no te pegue con el super ataque ¡No mames! Rafa, voy a matar a los verdes, Rafa, voy a matar a los verdes, neta, a ver... ¡Pero veo la mitad de la vida, David! ¡Qué perro, güey! ¡Qué ataque tan perro, güey! ¿Cómo le hiciste ese bus? ¿Con qué? ¿Con un mobcatón? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No puede ser que este vato se vaya a ir, güey. ¡Tienes que lo haces, Noir! ¡Siguiente de los verdes! ¡La buena, David, sí! ¡Ya mátalo, mátalo! Un objeto de psicológico, algo. Es que no me lo va a bajar, güey. ¡Puta madre! Pero ya viste que sí puedo, güey. Me la pelas, puto. Bueno, ahí, este... Yo no vi que... ¿Sabes cómo los baje? Hice psíquico, 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 psíquico... Miracle Punch... Y ya, güey. Mira. ¡Puta madre! Mira, te va a aumentar el ataque a la morrita. Ah, no, va a colar su... ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Noir! ¡Milady! ¡You got him, Noir! ¡Ready! ¡Milady! ¡Sona! ¡Tuck them, Milady! ¡Quint! ¡Doesn't look like you can go for its weakness! Using this! ¡Thank you! I'm very grateful to you! Ahí, ¿sabes qué? Es que, güey... Está cabrón, güey, porque... Con la que puedo poner la barrera contra físicos es con Noir. Y, pues, es la buena en este puto turno, güey. A ver qué tal me va. Ya me la mataron, pero, pues... Siento que puedo hacer algo al respecto. ¡No mames! ¡Qué maldito! ¡No mames! Ya sé cómo ganar wey, nada más necesito volver a empezar. No, igual y primo wey al Velvet Room y después regreso a matarlos. Sí, yo creo que voy a hacer eso, me voy a dejar morir para ir al Velvet Room. Ya voy a dejar de compartir, wey, porque ni lo están viendo, wey. ¿Tú lo estás viendo, Nader? Entonces lo voy a dejar para siempre, wey. Ya ves, Nader, ¿qué tanto te quiere este, wey? Al Chile no valoras nada, Nader. Espera. Vamos a ver. No. 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 ¡Gracias! No, son las cosas que tengo como que para usarlas durante la batalla, estoy revisando que tenga cosas necesarias. Tengo que admitir que el David llegó muy cerca. No mames, fue una mamada eso güey, me quedé a un puto milímetro de vida güey. Esta es la madre de ataque güey. ¿Sabes cuál es el pedo Rafa? Que me quitaron, o sea que si me quitaron ítems güey, de los que yo sé. ¿Sabes cuál es el pedo Rafa? No, 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 no... ¿Puedes algo? Más serio el asunto, vamos a poner aquí equipo, vamos a vestirnos de ladrones de corazón, ya va a estar ahí, ya está jugando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va a ver todo lo que está haciendo! ¡Nadie! ¿Si le va a servir? El nivel no está mal, creo que está yendo con más nivel de lo que yo fui la primera vez. Para mí lo que necesita más son otro tipo de personas con viento, como dijo él. Yo fui como en 39, pues sí, sí está cabrón. Y ahorita que lo pasé, fui 5 niveles arriba que él. Y me costó. Necesito uno que tenga la madre de viento, güey. ¿Cuál era esta? ¿Tienes esta persona? que penderos las personas las personas las personas las personas ¿Qué son personas normales? Es que nada de esto les hace nada a esos güeyes O sea O sea, sé que ningún pinche poder mágico les va a hacer daño ¿Andas buscando David? ¿Qué les hace daño? No, me están mandando mensaje de Tracy No, pues o sea, yo ya sé que les hace daño El único que no sé que les hace daño es el puto monstruo del final güey Pero tengo las personas de todo Ay, sí, yo creo que le encontré algo Puto nada viendo el TikTok No macho nada, pareces quinceñera Pues no sé güey, mi hermana siempre se la pasa publicando esas cosas Bueno, mandándome ¿Apasar también tienes TikTok? No, mi hermana me manda los links ¿Qué más voy a tener que...? Lo dice el que... Primera cosa que comparte, güey, de su historia güey, no manches Bueno, güey Oye, sí, pero ¿qué pedo con ese... con ese maletito que se ha puesto de moda güey? Tengo... Hay un güey del trabajo güey, o sea, literal Güey, ¿quién? ¿Por qué no se pone en mi hotel un lado o del otro güey? Sin sugerencia, Rafa, por favor No, 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 no Yo digo, David, que ya la dejemos por aquí, la vayas a momentos, tranquilamente No man, no güey, jamás Porque es una persona Que es la pelea un poquito Justa más objetos que veo que sí funcionan, me parece Esa mamada que me vas a enseñar tú y lo pasaste tres días después, güey Digo, tres semanas después Ay, este vato, güey O sea, al mínimo yo estoy pasándolo, güey No que tú de maricón ¿Cómo veo los personas de mis compañeros, güey? ¿Para qué quieres verlos? Para... Te vale verga Ya, ya vi cómo va Quiero ver quién tiene para subirme ataque, güey Es maratuda Maratuda Baja el ataque Mega fuego No, no tengo para subir ataque Bueno Si es que no se lo quitaste, ¿verdad? Sí, se lo quité Por eso están los putos ítems, güey O sea, tengo con Ryuji uno, güey Ahora, ¿a quién he ocupado, no? Porque Makoto en algún momento sí lo ocupo, ¿no? Para el ataque nuclear Sí La cosa sería quitar a Makoto después de que ocupa eso Pero eso es justo cuando entran los güeyes que necesito matar con Morgana, güey Afirma Afirma Pero ahí con necesitaría el ataque extra, güey Entonces sería cambiar personaje de nuevo de Ryuji a... Pero me voy a perder un ataque con Joker, güey Y ahora Joker ya tiene también para eso, güey Vamos a tratar Ah, la madre ¿Crees que sí pueden haber, tú crees? ¿Y tú lo ves preparado una vez? Me escucho preparado que eso basta, Rafa ¿Lo sientes preparado? Me escucha y me siente No mames, tú no sabes nada de la vida, güey Y eso que sí te dista un borro, güey Mira, el nivel no está mal, nada de Porque puede matar a... Eso yo no pude, no podía, güey Cuando lo hice la primera vez Puede matar a los enemigos de ahí O sea, sin atacarlos, ¿me entiendes? Pero eso es por confidentes, güey No, güey Eso es por confidentes, no por nivel, güey Es porque tengo a Ryuji más alto que tú, güey Ay, no mames, ¿por qué? Ah, pues por eso Simón, quédatelo Ah, ahí está La pelas, puto ¿Pero por qué me atacaron primero? No entiendo ¿Qué pasó? Sí, te atacaron de ellos No a tú, ¿no? Ah, de un té Salchile que ya me mataron desde ahorita Ni he llegado al boss, güey No mames, valiendo madre en grande, güey Llegué sin que me tocaran la vez pasada Lo bueno es que está preparada, ¿verdad? Es como AMLO, güey Esa mamada ¿Qué tiene que ver AMLO aquí, güey? Por favor, güey Que sea la única y última referencia que haces de AMLO Parecido a mí, por favor, güey Me sentí insultado y así Me pudiste haber dicho de todo, Rafa Menos lo que sabías que ¿Cómo se llama? Que no puede ser, güey O sea Esa persona es lo más refugnante que existe, güey Ya estoy en el parque de diversiones, David ¿En qué parque de diversiones? Ah, es la parte nueva, supongo Del juego Nada más que no sé cómo Ah, ya Sabes también que me faltó, güey Ir más a los dardos, güey Siento que eso me ayudaría un puterísimo aquí Una más y una vez Pues sí, güey Pues yo tengo tres semanas para ir como diez veces, güey Eso quiere decir que yo lo pasaría con un nivel más bajo que tú No Me la pelas Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajaja ¿Qué es esto? Bed Shane Ok, eso me va a ayudar Ah, a ver, vamos a de una vez Cosas que no me vaya, que no voy a ocupar Ayan No, la neta no preocupa Hola Lo bueno es que lo admites, güey Oye, ¿y de veras, Madri? ¿Qué ha sido? Carnal, güey ¿Ahí anda o qué? ¿Qué carnal? Güey, no, mames, güey Es su carnal, güey, tú sabes, güey ¿Pero ti no? No, güey ¿Cuál es tu carnal? A la madre de esa cosa Ahorita lo voy a sacar aquí como persona, güey ¿Sabes que están bien pinches feos? Viene con galletas de Hiko y todo el pedo, ¿no? Avienta artesanías, güey De eso salté ¿Qué hicieron sus ancestros? ¿Qué? Avienta los alambres de sus ancestros, güey Ahí ves que se perdió el pinche eslabón que conectaba lo que es Es el eslabón de Darwin, güey Lo que conecta el mono con el humano, güey Nada más que ese güey ¿Quién sabe cómo se perdió de la evolución, güey? Ya salió Goku fase azul, güey Diría el pinche Rafa Ah, ok Después de esto siguen los azules Sí Mmmmm Ok ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sigue ahorita? ¿Valdrá la pena ir sacando a Ryoji? No, porque todavía no ocupo a... ...a Cotton Rafa, tú ya viniste teniendo los ataques masivos de... ...de los Phantom Tips? ¿Los Phantom Tips? O sea, ¿tú ya viniste con los ataques masivos? O sea, ¿con Heavy Damage en psíquico y en nuclear y todo eso? ¿O viniste con medios? Con algunos con medios. Bueno, los de ellos con medios. Los míos creo que sí eran masivos. Ahí está, güey. Por eso ganaste. No creo. No estoy muy seguro. No. No. ¡Suscríbete! 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 No mames que me mataron, güey. ¡Suscríbete! 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 Ahorita me la van a pelar, güey. Vas a ver. No mames. No mames. Yo vine en 44 y él lo pasó a nivel 50, güey. 46 y 49, ajá. Pues yo no quiero perder un día, güey. En ir a subir nivel Va a tomar mucho tiempo No necesito levelear, está de buen nivel Güey, tú viniste a 50 güey, ¿por qué fuiste a levelear entonces güey? Porque yo la primera vez lo hice en 39 Esa mamada Sí güey, tres semanas después güey Güey, tú, 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 ¿por qué no entiendes güey? Mmm Mmm Keep it coming, Noir Keep it coming, Noir You've got it, Noir, right in the weak spot Let's go now I got to Izanagi Piccolo Noir 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 No, no, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Mona! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Suscríbete donde se sube! Ok, me la dejaron viva pero está quemada. Y me bajaron de pensa huevo. Ok, 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 ya estoy en los azules. ¿Sí? Yo también lo veo en los azules. Ok, me bajaron de pensa huevo. 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 Ok, he bajaron de pensa huevo. Ok, me bajaron de pensa huevo. Ok, me bajaron de pensa huevo. Aquí que son tu re Vale. ¿Dónde piensas que vas? ¡Hu-hu! 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 ¡Dame! ¡Mona! ¡No se vea que Sona! ¡No se vea que Sona! ¡No se vea que Sona! ¡Krisona! ¡Alejame! ¡Solar! ¡No se vea la defensa! ¡No se vea la defensa! ¡Bien! 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 Ahí la cagué, güey. Con Ryuk le debía haber... ...ahhh... ...caddle. 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 ¿Quién es panchón? 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 ya lo enseño ¡No! No mames, ya me agüité Me quedé sin ese teno No mames, ya me quedé sin No mames, ya me quedé sin No, hay que dar uno de nuevo No, hay que dar uno de ustedes No, hay que dar uno de ustedes Ya me castré Ya dejamos de ver David No, pues voy a terminar de ver este De hacer este, pues a ver que pedo Diga, lo mucho lo que puedo hacer es aprender algo más del enemigo No, pues voy a terminar de ver Es a Chile, güey, a las diez y media, güey Ya, güey, compra persona, güey Te da culo, güey, vamos a ver, güey Que Rafa te diga que no sabe, güey A ti te gustan los niños A ti te gustan los niños A ti te gustan los niños Pero conéctate ¿Jugando qué güey? No estás jugando nada Esa madre es para niñas No estás jugando nada 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 No la voy a hacer en el día 1 Está bien David A lo mejor es como yo No te pasa Esa mamá Sí Pero pues me rompe el corazón No haberlo terminado hoy Esa mamá El vato El vato de ya me voy Ahí se ve Es que me voy a dejar de tocar en todas las tardes No te voy a dejar de tocar en todas las tardes Te mamaste Te la vas a arrancar No te voy a dejar de tocar en todas las tardes No te voy a dejar de tocar en todas las tardes No te voy a dejar de tocar en todas las tardes No te voy a dejar de tocar en todas las tardes Ay, se ven. Bye, 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 bye. Qué puto lodo. Me ha caído en el mar. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Ahhh! 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 Bien, entonces. Increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súperb! ¡Potan madre! ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿What?! ¿Qué? Ok. Yes. My turn now. So, if I play darts, I have better baton. So, I expect that when I go back to that boss, this girl can do more criticals when I do the Batum Pass. After this, I need to go to mementos at some point to level up a little bit and to get better personas. Fuck. Goddammit. Okay. Oh, the ones in the middle are triples, not doubles, that's why. Final round, okay, I have 85. So, I need 20, I need a 50, and I need a 15. There is a 15, right? Okay, there you go. Okay, there you go. Then let's do this one. That would be cool, playing with the toby eyes. So, now my Batum will be 3 with her. So, should be better. I don't really care about Ann, because I'm not using Ann for that battle. I don't know. But... For real? Yes! For real? Yes. I'll give it a go. No quiero ir a Mementos, no quiero Mementos, no quiero Mementos, bueno, mira eso. It's going to be tough, okay, good, 23, I'm supposed to do 23, do a 20 and then a 3, I will though, or is it 3? It's surprisingly hard with the controller, it just feels kinda odd when you do that. I don't know what it will give me if I do Mishima, the Touja is like nonsense. Okay, this works. Okay, I need a good book here. Um. 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 Uh. Um. 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 So here the answer is this is it so yeah that game is not something you can sit and just play it until you're done with it because there are so many things that happen with time like um like for snowmans and that sort of stuff you need to wait until um you know some winter but I mean there is nothing to do today I don't really want to go to mementos today seems like I will need to no I can I can play more darts man there is no way I know those answers come on I already played the game a couple times I can okay can do that now thank you okay okay keep it together yes for real I see oh come on I'll give it a try and the way I went to Jets it was awesome I love that place there was a bunch of people just parking outside they come out and give you your pizza and that sort of thing they just pick up your credit card and they are like with globes and all stuff of shit incredible incredible god damn it god damn it y y y y y y y 68 very nice I think this should be fun if I knew how to play it all right I got this all yours for real all right I got this all yours all yours all right all right damn it ¡Oh, sí! ¡Yay! i don't really want to do akashi i don't really want to do this i don't really want to do that No, 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 no. No, 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 no. Alright then, have a good night. Thank you. Alright. Alright. I can feel it. Oh! What do you want to do? What would you like? Alright. 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 Alright.